Después de recorrer todo el país, después de un montón de asambleas en todas las regiones, diciendo hoy iniciamos un plan de acción, hacemos un fuerte llamado de atención, tiramos un puente a la sociedad urbana, expresando que no somos los responsables de lo caro que están los alimentos, de que somos los grandes perjudicados, junto con los consumidores. Hace falta una cosa mucho más seria que mandar una cuadrilla de gente a controlar en los comercios. ¿Cuál sería la cuadrilla? La cuadrilla son lo que la misma Presidenta insinuó, digo, mandar a los jóvenes militantes a controlar. Lo que hay que tener es un acuerdo mucho más profundo y revisar qué es lo que pasa con los costos y cómo se recupera competitividad. Ministro Schauer lo citó para conversar. ¿Pero cuándo citó ahora? No, no, que yo sepa. No, pero la última vez ustedes se negaron. No, pero eso porque nos quieren que vayamos por separado y no quieren reconocer que acá hay una representación que tiene puntos de acuerdo, también tiene diferencias, pero tiene puntos de acuerdo para actuar juntos. ¿No serviría ir igual? Si la Presidenta de la Nación instruye y abre una mesa, lo primero es que quiere resolver los problemas, no queremos ir a los conflictos por los conflictos. ¿Qué vayan a ser? Vino más en la pobreza, aumentándole más los costos de vida. ¿Qué tiene para opinar sobre la segunda cosecha más importante que tiene en la historia de nuestro país actualmente? A pesar de las políticas que hemos tenido. O sea, a pesar de las políticas que hemos tenido buenas cosechas, imaginemos que bien el productor agropecuario lo que invierte, lo que hace, 250.000 millones de pesos de inversión, lo hacemos los productores con nuestras costillas, con endeudamiento.